Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando estás despachando no te sientes desesperado. ¿Cómo te sientes? Es cuando más relajado estoy. Porque a mí tengo que estar pendiente de todo lo que viene a comprar, que me pagan, que no me dan. Me tengo que tener en cuenta las caras de las personas y la parte que me llevan para que no me lo logren. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Para eso te despachas de seguida o tienes que demorar? No, hay veces que me demoro comprando. Sí, bastante. Demasiado.